¡Hey! ¡Feliz Navidad, personitas! ¿Qué tal? Espero que estéis pasando unas fiestas increíblemente guays. Y bueno, me la estoy jugando un pelín, un pelín solamente, en cuanto a esto de intentar grabar desde el ordenador, porque como sabéis, no tengo auricular, está reventado. Y en teoría está grabando desde la propia webcam, pero no tengo muy claro cómo se va a escuchar, así que yo espero que bien. En cualquiera de los casos, esto quería hacerlo un poquito breve, precisamente por esto, como tampoco puedo editar luego, en fin, esto es una mierda. Pues nada, era un simple vídeo con aspecto navideño, ya veis. Para desearos que estéis pasando unas buenas fiestas, todos, en general, que os estéis hartando de comer como estoy haciendo yo, que cualquier día de estos voy a salir rodando cual croqueta gigante por la calle. Y nada, comentaros, comentaros. Así un poquito de repaso, porque ya habéis visto que quitando algún streaming más o menos que he conseguido hacer este mes, estoy bastante perdido y desaparecido. Bueno, pues esto se debe, como os dije, a que me admitieron en el curso, en el cual me presenté, hice la prueba de acceso, aprobé, junto a unos cuantos, asistieron 150 y pico personas o algo así, y nos han cogido dos clases, digamos, o sea, es un curso. De esas 150 personas, alrededor, nos han cogido alrededor a 50, ¿vale? Y han dividido luego esas 50 en 25 en dos grupos de dos centros diferentes, ¿vale? Pero bueno, al caso, están saliendo cosas aquí ahora. Windows es un servicio de actualización, necesitamos tu ayuda para instalar esta actualización. Bueno, aquí me está pidiendo Windows una actualización navideña también. El caso, me han admitido en el curso, como os digo, estoy dentro, actualmente estoy de vacaciones, hasta el día 8 de enero, pero... vacaciones. Tengo que hacer un trabajo con un grupo de compañeros. Tengo que estudiar porque en cuanto vuelva a clases, o sea, yo vuelvo el día 8, pues el día 10 ya tengo el primer examen, o sea, que tampoco estoy yo muy libre, como quisiera, pero bueno, precisamente por esto estoy ahora muy fuera del canal. Pude terminar antes de empezar el curso, que por eso me di la macro paliza que me di con el Final Fantasy XV, para quitarlo ya del medio, con intención de que si los reyes se portan bien, ¿vale? Si los reyes magos se portan bien, me caerán algunos auriculares nuevos, con los cuales podría volver a hacer vídeos en ordenador, con normalidad como antes. Y esto me ayudaría a completar y a continuar la serie de Fallout 4. No penséis que la tengo olvidada. La vamos a continuar, pero necesito tener los auriculares nuevos, ¿vale? Entonces, esa serie, pues de momento está quieta, está en stand-by. Y en mis ratillos libres de estas vacaciones, entre que termino el trabajo este que tengo que hacer, estudio un poquito, tal y cual, pues como habréis visto en redes sociales, he tenido ya un pequeño caprichito navideño, aprovechando las rebajas que ha habido, y me he pillado el Mass Effect Andromeda, por fin. Hace ya tiempo lo propuse como una posible serie, que al final pues no pudo llegar. Mentira, no propuse el Andromeda, propuse la trilogía principal, pero luego solo en ordenador se podía con teclas de con ratón y yo no puedo, y bla, bla, bla. En fin, estoy con el Andromeda, no estoy haciendo Let's Play, no voy a grabar Let's Play, no tengo tiempo material, además es un juego amplio, otra vez, como un Final Fantasy o como un Fallout, y con dos ya tengo bastante, no me voy a lanzar otra vez a volver a tener dos, pero voy a hacer como Dragon Age Inquisition, ¿vale? Dragon Age Inquisition, si recordáis en el canal de los polacos, yo no grabé la historia principal del juego, nunca. Podréis revisarlo y no está grabada. Yo el juego, en cuanto salió, si no me equivoco, creo que lo pillé de salida, le metí una paliza enorme, o sea, lo destripé todo lo que pude, y yo me dediqué a subir guías y builds, porque esa realmente es la función de este canal, es a lo que yo me dedico, a lo que yo me quiero dedicar. Entonces, el tema de los Let's Plays, estas cosas que he estado trayendo de Final Fantasy, a la Fallout y tal, pues es, entre que encontraba algún juego y no, al que sacarle alguna build, alguna guía, no quería teneros aburridos, porque ahora que sois bastantes más de lo que erais antes, pues no es plan, ¿no?, de manteneros aburridos. Entonces, ya estuve proponiendo, la gente, bueno, vosotros, pues os animasteis, queríais ver series, y al final, pues he ido trayendo Let's Plays de vez en cuando. Pero la función del Let's Plays no es porque es a lo que me dedique, vuelvo a repetirlo, es para manteneros entretenidos, entre que encuentre un juego y no al que exprimir y sacar guías y builds. Entonces, con Mass Effect, estoy volviendo a mis orígenes, de hecho es de la misma compañía que Dragon Age, y lo que voy a hacer es esto, estoy reventando el juego lo que puedo estas vacaciones, lo estoy machacando a base de bien. Ya tengo pensada a build y la estoy construyendo, me faltan algunos niveles para terminar de completarla, pero la idea es esa, le estoy dando toda la caña que puedo para, en un futuro próximo, espero que no tarde demasiado, que pueda traeros guías y builds. Sé que el juego va ya con un año y pico de atraso y que muy probablemente no os vayan a servir o no os vayan a interesar ya las guías y las builds, pero yo por si acaso las voy a subir, ¿vale? Y poco más, en enero pues volveré al curso, volveré a tener poco tiempo libre y a lo mejor pues vuelvo a ver eso. Como no termino hasta finales de febrero, un par de meses más os queda más o menos por aquí de medio inactividad. En cuanto a Neverwinter, tengo que hablar otra vez de Neverwinter. Prácticamente no estoy jugando al juego. O sea, juego cuando hago los streamings y los hago por mantener la palabra de que iba a seguir haciendo streaming del juego. Entre semana, los días, digamos, que no corresponden a streaming, no estoy jugando a Neverwinter. Y eso puede corroborároslo toda la gente que juega conmigo. No juego a Neverwinter ya. Me he desinflado. Me he desinflado. Le he dado mucha caña durante este año y ahora últimamente que le estaba dando mucha más caña otra vez y estaba, en teoría, avanzando, he tenido un momento de iluminación en el cual me he dado cuenta de que nunca jamás le dé la caña que le dé, voy a estar con el personaje 100%. Nunca. Y aquí os lanzo el ejemplo. El cambio a consolas llega el 8 o el 9 de enero. ¿Vale? Ese día cambiará y el doble refinamiento ya no existirá y pondrán todas las novedades de las que hemos hablado. Nerfearán las Bonding, etc. Si yo ahora mismo tuviese todo, ¿vale? Todo, tanto con el mago como con el tanque, o sea, con los personajes con los que suelo jugar, principales, si tuviera todo, todas las gemas a rango 12, collar, cinturón en legendario, todos los anillos en legendario, las armas en legendaria, artefactos en mítico, absolutamente todo, companions en legendario, monturas legendarias, o sea, que lo tuviese todo, llegaría el 8 o el 9 de enero, pegarían el cambio y automáticamente ya no estaría al 100%. ¿Vale? Ahora, el tiempo en el que yo tarde en subir los nuevos niveles de gemas que tienen, algunas se quedan en el 13 y otras en el 14, y cuestan bastante, en el tiempo en el que yo hiciera eso, poned que lancen otra expansión, otra cosa nueva, nuevo mapa, nuevo equipamiento que desactualice mucho a los que ya tenemos conseguidos, y es el pescado que se muerde eternamente la cola. Nunca voy a estar al 100%. De eso consiste los MMO. Y me he quemado, o sea, me he desinflado, me he venido abajo completamente. Entonces, Neverwinter no lo estoy tocando para nada. El último cartucho que estoy quemando, fijaos hasta dónde ha llegado el asunto, ha sido este que estáis viendo en los últimos streaming, que es levear un Warlock. Le quiero hacer la buelo, se la estoy preparando para curandero, pero es por hacer otra cosa ya, todo lo nuevo que se pueda, por así decirlo, dentro de ese juego. O sea, es quemar un último cartucho después de ese cartucho. No sé hasta qué punto voy a mantener Neverwinter ya, pero ni para mí, ni para el canal, ni para nada. O sea, están las últimas. Neverwinter está dando las últimas bocanadas de aire. Mucho me temo. No os preocupéis, porque sigo peleándome con la gente de la comunidad oficial del juego, del foro. No me están respondiendo a las últimas cosas que les he puesto, pero ahí sigo pendiente. Voy a pelear todo lo que pueda todavía para que se siga traduciendo el juego al español, pero ya a nivel de juego personal mío, no sé, no creo que lo continúe. Me he venido muy, muy abajo. Ahora mismo estoy a otras cosas y eso sería un poco la explicación del por qué no encontráis tantas guías ni tanta cotidianidad en Neverwinter. Pero bueno, avisados estáis. Cosas que pasan, ¿no? La vida sigue y fluye. Pero bueno, vendrán más cosas al canal, no os preocupéis. Y nada, no os entretengo más, que son ya 10 minutitos de vídeo navideño, que en teoría no es necesario hacer más. Así que vamos a frenar por aquí. Ya tenéis todas las novedades que he considerado oportunas que tenéis que tener. Y nada, gente, felices fiestas y nos vamos viendo. Chao. ¡Gracias! Gracias.